Bueno, estamos en el barrio Villa Itatí, aquí en Paso del Rey, conocido como Chaco Chico, con un conflicto que bien los vecinos me recordaban que había comenzado ya en el 2020. Ya habíamos tenido alguna participación y algún conflicto que tiene que ver con los defensores del Chaco y esta cancha conocida históricamente como la Cancha de Vera. Bueno, ¿qué pasó esta mañana? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Natalia, Natalia, mi nombre. Bueno, hoy esta mañana, a partir de las 8 de la mañana, había vinos oficiales y gente a trabajar, a querer cerrar este predio. Que este predio no se puede cerrar porque es del barrio. Acá se organiza Día del Niño, los chicos juegan a la pelota, hacen ferias, acá vinimos a tomar mate, o sea, es del barrio. Es una zona que ha crecido mucho en estos últimos años y es uno de los pocos espacios verdes que quedó de uso comunitario. Sí, 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 totalmente. Es el único espacio. La cancha, defensores del Chaco, se quiere privatizar de todo, del todo del barrio Chaco Chico. Para que tengamos una idea, estamos hablando que serán aproximadamente tres predios, esto es lo que está en la cancha de Vera, y uno de estos predios sería lo que estaría utilizando, lo que cortaría justamente un tercio de la cancha. Sí, 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 exactamente. Supuestamente en el año 20 era el 75% o el 70% de lo que a ellos les correspondía. Pero ellos tomaron más, ¿entendés? Tomaron más del 70% o del 75% de lo que a ellos correspondían. Y esto, se tenía que haber hecho una reunión junto con los defensores de Chaco y la unión vecinal. Y nunca se hizo esa reunión. Nunca hicieron esa reunión. Hay un acuerdo firmado por ellos, por el barrio, que esto se iba a quedar así, libre, sin cerrar, nada, hasta poder llegar a una charla, pero esta mañana nos encontramos con esto. Así que bueno, empezamos a mandar mensajes por Facebook, por Estados, y bueno, los vecinos vinieron todos, acá están todos. Cuando llegamos te decía, bueno, yo no me acuerdo exactamente, te podrás imaginar con el volumen cotidiano que tenemos, las fechas se me corren, pero sí claramente me acuerdo que en aquel momento, inclusive, habíamos ido hasta el Iduar. ¿Qué había acordado en aquel momento? ¿Se había efectivizado la compra por parte de Chaco Chico, de defensores del Chaco, de este predio? No, nada. No, no, no. ¿Y qué acuerdo se había alcanzado en aquel momento? De no tocar, claro, iba a haber otra reunión. Una reunión más y nunca se hizo. Nunca la hubo. Nunca la hubo. No hubo otra reunión. Antes de que empezaran a poner estos postes para poner alambrado, ¿hubo comunicación a los vecinos? No, ninguna. Ninguna comunicación. Hubo una cuadrilla, no sé cuántos eran, y empezaron a alambrar. Imagínate, todo lo que hicieron en el mediodía creo que lo terminaron, ¿no? Sí. Recibimos un video donde, aparte de los trabajadores, había presencia policial. Sí. Hasta de civil había. Policía urbana decían. Hasta de civil, móviles, urbano. No somos delincuentes los del barrio. Somos gente que quiere un predio para poder jugar, para poder festejar el Día del Niño. El año pasado no se hizo el Día del Niño. Este año. Por situaciones. Este año. El año pasado sí. El año pasado sí, pero fueron más de 400 personas que hayan venido de todos lados. ¿Entendés? Entonces, imagínate, en ese predio que querían dejar muy chiquito el lugar, no iban a ocupar toda la gente. Y acá se utiliza toda la cancha. Es el único lugar que queda abierto para los chicos, para todos. El único lugar que queda. Después está todo cerrado. Ellos, imagínate, agarraron este predio y agarraron el otro predio de allá, de cada dos cuadros. ¿Qué más quieren? Y todo privatizado. Es decir, si los vecinos quieren utilizar el predio de Defensores del Chaco, ¿qué pasa? No nos dejan. Hay que pagar una cuota. Una cuota elevadísima. Más de 15.000 pesos te piden para ocupar esa cancha. 15.000 pesos por mes. 15.000 pesos por mes, chicos. 15.000 pesos por mes. Sí, y aparte te mandan a una... Vení, acercate porque no se te escucha, sino. Vení, vení. Vení. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Luis. Me llamo Luis. Tenés que pagar 15.000 pesos por mes para poder utilizar el club o cualquier canchita que ellos hayan tomado. Y eso no es así. Para que los chicos puedan jugar a aquella canchita que está en la calle del carril, tenés que venir, tocar el timbre, llamar, que te den un turno, no sé cómo es así. Y después ellos te autorizan para ir a jugar, si ellos quieren. Pero si no, los chicos no tienen para jugar a la pelota. Pusieron candado, cadena, todo. ¿Cómo puede ser eso? Los chicos no pueden jugar a la pelota, no tienen un predio. Y ahora quieren tomar todo esto. Imaginate que hicieron un jardín de infantes y ese jardín de infantes de los chicos del barrio no va a ninguno. No, porque es privado. Porque es privado. Vení, acercate porque no se te va a escuchar. Es privado. ¿Qué es tu nombre? Cintia. Cintia. El jardín de la esquina, se suponía que era para el barrio, lo hicieron privado. La cuota era de, no sé, 20 mil pesos por mes. Y tenías que llevarle a los chicos la vianda, porque ellos no le daban, más el uniforme y la cuota que te hacen pagar. Lo mismo para el club, los mandan a hacer una... El coso ese físico. A un acto físico que te sale 20 mil pesos más los 15 mil pesos del club, porque yo el mes pasado lo quise anotar a mi hijo porque vivía a la vuelta. O sea, es más cómodo para todos. Pero es imposible sustentar el gasto. Es imposible. Más la ropa que te la hacen pagar, pero se la quedan ellos. O sea, es una cosa increíble. Lo mismo pasó durante toda la pandemia. Toda la pandemia hemos tenido reuniones y nos citan y viene uno y viene el otro y te dice, sí, vamos a hablar. Yo como mamá me ofrecí, porque vivo enfrente de la otra cancha que ellos tomaron, para tener la llave del candado, para abrir en un horario y cerrar en el otro para que los chicos puedan entrar. Y nunca cumplieron. Nunca. Lo único que hacen es acusar que los hijos de, como me pasó con el mío, que mi hijo entró a un agujero que tenía el alambrado y uno de los directores le dijo, vos fuiste el que me rompió el alambrado y te tengo filmado. Yo vine junto con una vecina a hablar al club para que me muestren el video donde estaba la cara de mi hijo cortando el alambrado. No, se lo dijimos para asustarlo. O sea, dale, son chicos. Estás hablando de menores de 13, 14 años que no tienen nada y que no fueron a romper el alambrado. Y lo mismo va a pasar siempre. Como nosotros no pudimos atacar a la otra cancha porque ellos son dueños y señores y todo tapan con plata, al menos esta cancha los vecinos se pusieron de acuerdo para que no la cierren. Ellos tenían un acuerdo de no cerrar. Cuando ellos dijeron, vienen, juegan a la pelota en tal horario, juegan los más grandes de ellos, la gente del barrio no ocupa la cancha, juegan ellos. Pero tampoco dejan jugar a los chicos y ahora me la alambrás, no. Cristian, vos, contanos un poco la historia de la cancha de Vera. ¿Cuánto hace que está funcionando? ¿Tenés noción? Hace 60 años, hace 60 años que vivo yo acá. ¿Cómo es tu nombre? Ramón. Ramón. Hace 60 años que está esta cancha, digo, es un emblema del barrio. Sí, es el emblema del barrio. Nosotros hicimos, porque estos son unos sinvergüenzas, a costo del barrio. Todos colaboramos, andábamos con la carretilla, rellenando la cancha, todos hacíamos choripán, todo. Y un momento otro, jugábamos al fútbol, jugaban mis hijos, jugaban todo. Un momento, desapareció todo. O sea que directamente se hizo privado. Entonces la gente, lamentablemente, se fueron todos. Gente del barrio ya no existen acá. Y los directivos que son ellos, que no aparece ninguno, porque son unos sinvergüenzas. Porque si está acá, se lo digo, vinieron en bicicleta, hoy ando con una 4x4. Bueno, yo hace 50 años que trabajo, todavía sigo trabajando y ando con una bicicleta. Sí, pero me parece que la bicicleta la cambiaste en algún momento. No, pero es así. Es la verdad, acá los vecinos lo que quieren, por lo menos que hay, tanto en municipios, no solamente ellos. Hubieran hecho una plaza, una buena cancha para el barrio. No tenemos nada. Sí, decía. Iban a hacer una plaza, ahí va a estar la otra canchita, allá atrás, que nunca la hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué no sabés? ¿Por qué nunca hicieron la plaza para los chicos? Con juego, todo. Con lo que es una plaza. ¿Qué pasó con la plaza? Para cerrar esta nota, ¿cuál es el punto de cierre de este conflicto? No va a permitir que la cancha la alambre. Ninguno. Esta cancha es de los pibes, la cancha es del barrio, y ninguno va a permitir que ellos vuelvan a poner un alambrado. Lamentablemente, creo que es la palabra de todos, nadie va a dejar que ellos pongan un poste. ¡Esto que quepa el barrio, eh! 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 Gracias por ver el video.